Acá es la preparación de la balcófica de los monos. Hoy es el día de hoy, se estaba editando instantáneamente. Cada vez nos vimos en un pantallaje que ponemos cada cinturón. Lo que antes se veía en el antiguo anteriado es un tirófano que ha sido abierto. Hoy es el día de hoy, es el día de hoy, es el día de hoy, es el día de hoy. Acá viene el aula central y lo que ahora ya se puede iniciar. Porque agachotando la sentía, lo que indicó el señor Intendente es la sentía inocópica con la cámara dentro de la cárcel. Doctora, ¿el paciente tiene que firmar algún partido? Sí, el paciente estaba enterado, firmó un consentimiento para que se haga todo, en la parte legal, toda. Y así se hace cuando se da algún curso, o sea, hay un consentimiento. Doctora, ¿qué va a pasar a partir de esta nueva iniciativa, a partir de esta filmación, en donde se ven las operaciones? ¿Qué cree que va a suceder? Va a suceder lo que sucede en lugares donde realmente es un hospital universitario. El área de docencia tomó un vuelo muy importante, que es un polo de referencia en la zona norte. Entonces los alumnos de la universidad, en pregrado y en postgrado, van a poder saber de qué se trata, cómo se pone una lente intraocular, cómo se saca una vesícula por ya endocópica. O sea, van a estar como si estuvieran adentro el quirófano y se va a complementar los cursos. O sea, encontrando y preguntando sobre el aula.